En los últimos meses, medios de comunicación nacionales e internacionales han reportado una creciente ola de migración haitiana y cubana hacia Estados Unidos, que utiliza a Nicaragua como puente. Justo en ese país se han registrado una inusual cantidad de vuelos procedentes de Haití, de Cuba y de República Dominicana, que llaman la atención. Vamos a ver qué rol juega precisamente nuestro país en esta peligrosa travesía para cumplir el denominado sueño americano. La posición de las autoridades que nunca quieren hablar, cuáles son los posibles intereses que se mueven detrás de todo esto, lo que parece ser un lucrativo negocio que viola las leyes, pero que deja jugosas ganancias a todos los involucrados en base a la pobreza y la desesperación de personas que deciden emprender esta mortal travesía en busca de una mejor vida. Vamos a verlo. Esta es una historia que se vive una sola vez en la vida y hay que contarla, pero yo no la recomiendo, yo no se la recomiendo a nadie. Ay mamá. Ahí vienen todos. Estos videos son hechos por los mismos migrantes quienes van documentando la travesía desde Nicaragua hacia Estados Unidos, en un peligroso trayecto que suele durar entre dos y cuatro semanas y cuyo destino final, en algunos casos, puede ser la muerte. Pero también son un reflejo de cómo ha cambiado la migración en los últimos años. Resulta impactante, impactante. Aquí hay personas de China, mujeres con niños de Venezuela, de Nicaragua, de todos los lugares. Gente de Pakistán, de Irán. Nuestros vecinos más cercanos, los cubanos, usaban balsas para irse a Estados Unidos. Y para los haitianos, la alternativa más viable era cruzar a República Dominicana como destino final. Ahora, cubanos y haitianos comparten un puente en común para cumplir el sueño americano, Nicaragua. En todo esto, República Dominicana está jugando un rol importante como un país de tránsito y con la utilización de líneas aéreas dominicanas para estos vuelos charters, ya que estas líneas aéreas no tienen rutas disponibles para la clientela en general, sino para particulares que contratan dichos vuelos. Así lo revelan estos jóvenes que publicaron en sus canales de YouTube una serie de videos que muestran todo su trayecto desde Cuba hacia Estados Unidos. Agradecerle suerte. Próxima parada, Santo Domingo. Ya vamos a aterrizar en República Dominicana. Uno de estos inmigrantes publicó este video hace un año. Y la otra joven, que aparece en el avión de la línea aérea dominicana Sky High, hace solo cinco meses. Ambos forman parte de las estadísticas de los últimos dos años, que reflejan una inusual cantidad de vuelos privados desde Santo Domingo y Puerto Príncipe hacia Managua, Nicaragua. Nicaragua, que no exige una visa antes de llegar, pues ha sido, yo diría, visto como un país de tránsito muy importante. Entonces, ese movimiento se ha iniciado el año pasado, desde el verano del año pasado, de manera un poco tímida, quizás tentando, viendo la ruta. Y luego, pues, varias agencias y aerolíneas han visto que sí, la ruta es viable. A tal punto que entre el 19 y el 21 de octubre se reportó que apenas en 48 horas, el aeropuerto internacional de la capital de Nicaragua, Augusto C. Sandino, recibió 28 vuelos, en su mayoría de líneas aéreas dominicanas, cargados de pasajeros procedentes de Puerto Príncipe, pese a que las autoridades nigaragüenses no han anunciado una nueva ruta aérea hacia el vecino país. Hay personas vinculadas a una línea aérea que me dijo que en los últimos meses, dos, tres meses, pues están viajando con 4.000 pasajeros la semana. Definitivamente que enamoraron. Uno de los atractivos, entre comillas, de esta ruta, que no deja de ser mortal, es que es menos peligrosa que otras, debido a que no hay que cruzar la selva de Darién. Conocida como el Infierno Verde, en la frontera entre Colombia y Panamá, donde según la Organización Internacional para las Migraciones, unos 152 migrantes han muerto entre 2019 y 2022, una cifra que muchos consideran no se corresponde con la realidad. ¡Vamos! ¡Liños, niños! ¡No! Viaja fácil y seguro a Managua, saliendo desde La Habana con escala Santo Domingo. Tramo La Habana-Santo Domingo operado por Air Century. Paga el 70% saliendo desde La Habana y la diferencia en Santo Domingo. Precio desde $3,250 dólares. Llama mucho la atención el alto costo de este boleto aéreo colgado en las redes sociales de la agencia de viajes CDC Travel Agent de Panamá, tomando en cuenta que cuesta mucho más que un vuelo destino a Asia. Según relata este cubano, pagan el asiento de estos vuelos desde Cuba hasta Nicaragua por $3,600 dólares en un trayecto La Habana-Santo Domingo-Kingston-Jamaica-Managua-Nicaragua, sin contar con los demás gastos de servicios clandestinos. Es mucho dinero, es mucho dinero. Porque miren, yo pagué de mi travesía $6,000 dólares. Le pagué al coyote a la persona que me estaba guiando, ¿ok? Por todo ese camino. De esos $6,000, yo llevaba $2,000 arriba de mí para hacer los pagos respectivos que había que hacer en los diferentes lugares. Se refiere a los que van desde comida hasta sobornos a los policías una vez llegan a Nicaragua, donde iniciarán el trayecto Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos. En autobuses, carros, partes traseras de camionetas, llenas de heces de vacas, caminando largos trayectos, subiendo lomas y utilizando rudimentarias embarcaciones, hechas con dos grandes gomas sobre las que se colocan tapas. Tenía que enseñar la identificación con dinero. $40 pesos yo tenía porque ellos ya vienen para eso, ¿ok? Porque la policía de Guatemala es muy corrupta y les voy a decir así porque nos hizo pasar momentos que no se los deseo a nadie. Se montaron, te decían en la oreja, no, son $50 pesos y debemos caer $50 pesos a esa gente para que nos dejara un precio. De acuerdo a Edwin Paraisón, sus compatriotas pagan un precio similar por la ruta Puerto Príncipe-Managua. Las agencias intermediarias que entren en el manejo de estos flujos migratorios pues hacen, igual que los cubanos, que este boleto, que al origen cuesta $700, $800 dólares, pasa hasta $3,500 dólares. Ante el incremento de vuelos con destino a Managua, reportados en los medios de comunicación y los testimonios de los viajeros que evidencian a República Dominicana como país de tránsito en su travesía hacia Estados Unidos y la utilización de líneas aéreas dominicanas, solicitamos al Instituto Dominicano de Aviación Civil y DAC, vía libre acceso a la información, la cantidad de todos los pasajeros entrantes y salientes registraron un total de 1,728 vuelos por la referida ruta, transportando un total de 9,064 pasajeros desde el 2022 a la fecha, sin especificar cuáles estaban de estos pasajeros en tránsito o si solo estos pasajeros corresponden a los regulares. No tienen forma de segregar el destino final de estos pasajeros. De los vuelos que operan las aerolíneas dominicanas, Sky High Dominicana, Sky Cana, Air Century, ZARPA y Sunrise Airways, recordando que no son rutas regulares, sino rutas alquiladas. Lo que uno se pregunta es cuál institución pública del sector ha dado todos estos permisos de vuelos charters a las líneas aéreas dominicanas y que no le haya levantado sospecha. La Junta de Aviación Civil es el órgano encargado de aprobar la capacidad económica de las aerolíneas y con ello el tipo de operación que van a hacer. La Ley 491 del 2006 establece que toda persona concesionaria de una licencia para operar aviones en la República Dominicana puede operar también con el permiso escrito. Siempre y cuando haya motivaciones expresas y puedan confirmar que sea necesario, pueden autorizar los vuelos especiales o los vuelos charters. No sabemos cuáles son estas motivaciones especiales o expresas para que la Junta de Aviación Civil haya tenido que otorgar todas estas licencias de vuelos charters a estas líneas aéreas dominicanas. En el caso de Sky High Dominicana, que según consta en los considerandos de los documentos de la Junta de Aviación Civil, es la línea que ha liderado el movimiento de pasajeros en la ruta Santo Domingo-Managua. El 17 de octubre del 2022 recibió un permiso especial de la Junta de Aviación Civil para operar charters en la ruta Santo Domingo-Managua-Santo Domingo con una frecuencia de cuatro vuelos semanales por seis meses, comprendidos entre octubre del 2022 y abril del 2023. El 2 de noviembre del 2022 recibió otro permiso para 182 vuelos ida y vuelta, aumentando la frecuencia de cuatro a siete vuelos semanales entre el 1 de noviembre del 2022 y el 1 de mayo del 2023. Hay que revisar si en cada caso particular la Junta de Aviación Dominicana ha otorgado ese permiso, fehacientemente comprobando que se trata de un vuelo especial y que debe ser necesariamente autorizado. Si no reúne esa condición, evidentemente que el vuelo será absolutamente irregular. Al analizar los datos de pasajeros y vuelos, hay casos que nos llaman particularmente la atención. Por ejemplo, en lo que va de año, llegaron a Managua, procedente de Santo Domingo, 1,728 pasajeros, pero solo regresaron 729 por la misma ruta. Estos datos que nos envía el IDAC no sabemos la exactitud de los mismos, porque muchos de ellos son un tanto sospechosos, como por ejemplo este, que establece que en mayo de este año la aerolínea Sky High Dominicana transportó de Dominicana a Nicaragua tan solo 65 pasajeros en un solo mes, pero apenas regresaron 4. Otro ejemplo que quizás es más revelador y que ocurrió en agosto de este año con la misma línea aérea es esta, que salieron 564 pasajeros con destino al país centroamericano y apenas retornó una persona. Pese a los gastos operativos que conlleva movilizar un avión para un solo pasajero, lo que nos hace concluir que el negocio está en la ida y no en el regreso. Incluso funcionarios estadounidenses advirtieron que han estado siguiendo de cerca estas rutas, los números, las compañías aéreas, desde mediados de la primavera ante el dramático aumento de la migración irregular que ha generado una gran crisis en Estados Unidos. Y según estadísticas reportadas por medios estadounidenses, los vuelos por esta ruta inicial en enero de 2022, gestionada por una red de operadores turísticos, agencias de viajes, compañías charters, han generado ingresos de hasta 650 millones de dólares para las empresas implicadas. Y se ha pagado una cantidad similar a los coyotes que transportan a los migrantes desde Nicaragua hasta la frontera con Estados Unidos. Por eso, nos cuestionamos cuál sería la responsabilidad legal de las aerolíneas tomando en consideración la ley 137-03, donde muy claramente define tráfico ilícito de migrantes, como la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona en el país o en el extranjero sin el cumplimiento de los requisitos legales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio financiero u otro beneficio. Las líneas aéreas pueden ser sancionadas administrativamente como producto de un proceso administrativo sancionador que puede incluso culminar con la revocación de la licencia. Pero hay que recordar que no son vuelos regulares sino charters, posiblemente contratados para tráfico ilegal de migrantes. Y ahí surge otra cuestionante relacionada con la responsabilidad legal que tendría República Dominicana como país de tránsito ante los organismos internacionales. La República Dominicana se debe, en virtud de lo que establece la Constitución en su artículo 26, a la comunidad de naciones. Tenemos que cooperar internacionalmente con aquellas regulaciones que impidan que cualquier tráfico de seres humanos se dé por cualquier vía y sobre todo por la vía aérea. Y por lo tanto podríamos vernos expuestos a los mecanismos de sanciones internacionales a través de las instancias correspondientes de las jurisdicciones internacionales de las cuales nosotros somos signatarios. solicitamos entrevistas con el director de migración quien alegó que tenía una agenda ocupada al director del Instituto Dominicano de Aviación Civil que estaba fuera del país. Y en el caso del presidente de la Junta de Aviación Civil se limitó a enviarnos esta respuesta en la que afirma que, entre comillas, es importante destacar que las recientes informaciones sobre nacionales haitianos que utilizan como puente Nicaragua hacia Estados Unidos se refiere a operaciones que se originan en Haití los cuales solo son controlados por el gobierno de Haití. Confirmamos que estos vuelos no pasan por República Dominicana ya que hasta el momento se mantiene cerrado el espacio aéreo entre Haití y República Dominicana. Lo que no establece es que el cielo no está cerrado totalmente sino parcialmente ya que las personas que tenían vuelos comprados y visas emitidas con anterioridad al cierre de la frontera dominico-haitiana cumplen con estos viajes programados. En ese sentido es oportuno evaluar el tráfico aéreo antes y después del cierre de la frontera dispuesto el 14 de septiembre. En estas imágenes se observa como antes de la fecha de cierre de frontera las líneas aéreas dominicanas y la línea aérea haitiana Sunrise realizaban escasos vuelos a Providenciales una isla en Turcos y Caicos al norte de República Dominicana y curiosamente después del cierre de la frontera dominico-haitiana empieza a aumentar la frecuencia de vuelos con destino a Managua por lo que podemos concluir que utilizan Providenciales como una parada entre Haití y República Dominicana para llegar a la capital nicaragüense. Nosotros como país intermediario aún cuando ahora estemos con las fronteras aéreas cerradas entre otras evidentemente que lo que tenemos que cumplir a cabalidad las leyes migratorias Solicitamos una entrevista con representantes de Sky High y todavía estamos en espera Mientras tanto la Dirección General de Migración ha dado indicios de estar consciente de la gravedad de la situación tomó la misma medida que pocos meses antes había implementado Colombia Panamá y Costa Rica solicitar visa de tránsito a los cubanos que aborden vuelos charters hacia Nicaragua Sin embargo como hemos visto en los videos de los migrantes los operadores turísticos burlan estos nuevos controles añadiendo una nueva escala vía Kingston, Jamaica y de ahí parten hacia Nicaragua Hay que poner el ojo a visor para que se pueda dar el nivel de cumplimiento formal en cada uno de los permisos otorgados Ahí debe estar particularmente la atención de las autoridades dominicanas Muchos atribuyen el origen de este nuevo puente hacia la inmigración irregular al establecimiento de un libre visado a cubanos dispuesto por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua mediante una resolución en noviembre de 2021 con el fin de promover el intercambio comercial el turismo y la relación familiar humanitaria Pero de acuerdo a analistas y medios nicaragüenses hay intereses económicos ocultos Así lo ha denunciado públicamente esta semana Manuel Orozco director del programa de Migración Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano quien a través de su cuenta de Twitter afirmó que Daniel Ortega vende el aeropuerto de Managua como puente a haitianos en ruta a Estados Unidos y estimó que el 60% de los haitianos que arriban a suelo norteamericano pasan por la capital nicaragüense incluso el periódico La Prensa destacó a inicios de este mes el impacto que la estrategia ha tenido en las finanzas de la empresa que administra el aeropuerto Augusto Sandino de Managua ya que no se ha endeudado más todo lo contrario ha registrado un flujo de caja acumulado de un superávit de 14.84 millones de dólares a junio de este año El gobierno nicaragüense le cobra a nuestros compatriotas cuando llegan para emitirles algún tipo de documento Se refiere al cobro de 200 dólares para usar el aeropuerto de Managua Pero además ante la excepción de visas a cubanos que tuvo lugar poco después de que el presidente nicaragüense Daniel Ortega fuera reelecto en unos controvertidos comicios que llevaron a Estados Unidos a imponer nuevas acciones contra su gobierno medios y analistas advirtieron que el mandatario nicaragüense estaría tratando de presionar la política migratoria del gobierno de Joe Biden De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos casi 40.000 cubanos llegaron a la frontera sur en apenas cuatro meses entre noviembre de 2021 y febrero de 2022 un elemento fundamental que subrayaron es el derecho a migrar varios países de la región pueden yo diría tener cierta tolerancia para la movilidad humana si puede haber digamos elementos ocultos eso debe ser sujeto a una investigación tampoco se descarta que responda a una alianza estratégica entre Cuba y Nicaragua ya que es una práctica histórica de las autoridades cubanas abrir la válvula para que los más descontentos se migren como hicieron durante la crisis de Camarioca en el 65 la de María en el 80 y en el 94 la llamada crisis de los barcelos además de que se traduce en beneficios económicos pues esos migrantes envían remesas a Cuba pero independientemente de todas las variables económicas sociales y políticas que pudieran estar implicadas en la decisión de las autoridades nicaragüenses para impulsar estas migraciones es sumamente lamentable que los seres humanos sean usados como piezas de un ajedrez donde el jaque mate les puede costar la vida y que República Dominicana juegue un rol preponderante en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo donde según la Organización Internacional para las Migraciones 1.457 personas fallecieron en el 2022 y las personas de la República Dominicana Haití y Cuba representaron la mayor cantidad de muertes de migrantes en la zona del Caribe que se sufre para tener una mejor vida la Pne rocket de la ciudad de la China del Caribe primero ahora host